Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Ahora Enciende con sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Pensando en corazón de cristianera Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Me enciende con sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Cambia el corazón de cristianera Quien se convierten en promesas Quien se convierten en promesas Quien se convierte 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 en promesas Quince años ya has cumplido Hija mía, cómo has crecido Estamos tristes, también alegres Felicidades, dice tu gente Aún recuerdo cuando naciste Qué alegría con tu llegada me diste Muchas veces te cambié pañales Y llorabas porque tenías hambre Quinceañera, mi quinceañera Mi princesa, ahora eres una reina Te deseo seas feliz por siempre Y en tu vida que tengas mucha suerte Quinceañera, mi quinceañera Quince años, quince primaveras Para mí siempre serás pequeña Mi bebita, aunque seas quinceañera Cuántos días y cuántas noches Que tuve en mis brazos, hija mía Aún recuerdo aquella cuna Donde te arruyaba y te dormía Pero ahora has dejado de ser una niña Aún recuerdo cuando naciste Qué alegría con tu llegada me diste Muchas veces te cambié pañales Y llorabas porque tenías hambre Quinceañera, mi quinceañera Mi princesa, mi princesa Mi princesa, ahora eres una reina Te deseo seas feliz por siempre Y en tu vida que tengas mucha suerte Quinceañera, mi quinceañera Quince años, quince primaveras Para mí siempre serás pequeña Mi bebita, aunque seas quinceañera Quinceañera, mi las de un ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video